El juez brasileño Sergio Moro, responsable por el proceso conocido como «Lava Jato», referente a los millonarios desvíos en la petrolera Petrobras, ordenó este jueves el arresto del exministro, José Dirceu, quien fuera considerado la mano derecha del expresidente Luis Inacio Lula da Silva por varios años. La orden de encarcelamiento fue dictada poco después de que un tribunal de segunda instancia confirmara este jueves la condena a 30 años de prisión que Moro dictó contra Dirceu, por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquair, y le negara el último de los recursos posibles contra esa decisión. Dirceu, como presidente durante varios años del Partido de los Trabajadores PT, formación que ayudó a fundar junto con Lula, y como ministro de la Presidencia entre 2003 y 2005 y principal asesor del entonces jefe de Estado, era considerado como uno de los más influyentes políticos de Brasil. Con la condena confirmada en segunda instancia y sin posibilidades de más recursos, el juez determinó que el exministro comience a cumplir su pena en un complejo médico penal en Curitiba, la ciudad del sur de Brasil desde donde se coordinan las investigaciones por las corruptelas en Petrobras. Dirceu, que ya ha sido condenado en otros procesos por corrupción y ha entrado y salido de la cárcel varias veces en los últimos años, informó a través de sus abogados que pretende entregarse hasta las 5 hora local, 8 GMT, del viernes en la sede de la Policía Federal en Brasilia, ciudad en donde reside. Te puede interesar, desde prisión, Lula asegura que es candidatísimo a la presidencia de Brasil ante tal anuncio, Moro determinó en la propia orden de detención que la entrega sea negociada entre sus defensores y la Policía Federal, y aclaró que tal procedimiento será facilitado por el hecho de que Dirceu, como ya cumple una condena de prisión domiciliaria en Brasilia, porta una tobillera electrónica que permite a las autoridades conocer su paradero en cualquier momento. En el nuevo proceso, el exministro fue condenado inicialmente por Moro a 23 años de prisión, pero la pena fue elevada a 30 años por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, la Corte de Segunda Instancia que hoy rechazó los últimos recursos del reo. La causa por la que fue condenado se refiere a los sobornos por unos 12 millones de reales, unos 3,24 millones de dólares que Dirceu, recibió de parte de la constructora Engevix a cambio de favorecer a esta en contratos con Petrobras. Lula, preso desde el pasado 7 de abril en la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, también fue condenado por el escándalo de los desvíos en la petrolera a 12 años y un mes de prisión por haber recibido un apartamento de tres plantas de parte de OAS, otra de las constructoras implicadas en la trama. Mientras que el exjefe de Estado fue recluido en una celda especialmente adaptada para él en la sede de la Policía Federal de Curitiba, Dirceu cumplirá su condena en el Complejo Médico Penal de la misma ciudad, en donde están otros condenados por la Lava Jato. Dirceu, coordinador de la campaña que llevó a Lula a la presidencia por primera vez en 2003, también fue condenado por el llamado escándalo del «Mensalao», que puso a temblar al gobierno de Lula en 2005 tras revelar que el PT distribuía sobornos entre parlamentarios de otros partidos para que apoyaran las iniciativas del Ejecutivo. El exministro ya había sido condenado por Moro en otro caso también vinculado a las corruptelas de Petrobras y fue detenido en agosto de 2015, pero la Corte Suprema le concedió un «abeas corpus» en mayo de 2017 que le permitió cumplir la pena en libertad condicional. Te puede interesar, seis exjefes de Estado europeos piden que Lula compita en las elecciones presidenciales con información de FFJN.